En la octava bandera roja en alto, aquí está la salida inmediatamente Estefanía, adentro está avanzando Suni Island, Megara abre el camino también, Megara está tocando el comando, en el segundo puesto viene avanzando Di Amalfi, por el medio está también Angie Estefanía y busca Cascabelino, adentro está Imaludefer en el comando Megara, en el segundo Suni Island, Di Amalfi avanza cuarto Cascabelino. Entran arriba en los 7.50 por delante, siempre corre Megara, cuerpo y medio, Di Amalfi está avanzando en el segundo con Suni Island por el medio, está avanzando Cascabelino y después trata de buscar camino también Angie Estefanía, Megara defiende el comando Di Amalfi, sigue presionando Suni Island por el medio también, últimos 325, Megara en el comando, en el segundo puesto Di Amalfi avanza Festina también por el medio, está Suni Island, en el comando está allí Megara, Suni Island por fuera Suni Island, número 6, domina la carrera, en el segundo está Megara ganando Suni Island, Megara segunda, después Di Amalfi, atrás Festina Angie Estefanía, atrás Cascabelino y Maludefer y último el Sultan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!